Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por su parte, el candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con ejecutivos de finanzas, ante quienes desmintió la leyenda acerca de que mandó al diablo a las instituciones luego de que perdió la elección del 2006. Escuche nada más la explicación de Andrés Manuel, es tan simpática como increíble. El candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, se manifestó a favor de que continúe transmitiéndose el spot donde niños recrean situaciones de inseguridad y piden un cambio verdadero. No, que se deje, está bien hecho. Está bien hecho, se refleja bien la realidad. En su conferencia matutina, dijo que de ganar la presidencia de la República, la honestidad y la austeridad serán una forma de vida en el gobierno. Posteriormente, se reunió con empresarios del Instituto Mexicano de Finanzas, ante quienes aseguró que no es como lo pintan los mitos y leyendas negras que se han hecho de él. Miren, eso fue todo por razón. Nunca dije al diablo con ellos. Venga, a que, este... Dije al diablo con sus... Rechazó la apertura de Pemex al capital privado y aun cuando los empresarios destacaron la urgencia de aprobar las reformas estructurales, López Obrador dejó en claro su postura al respecto. No dorarle la píldora a nadie. No venir a querer quedar bien con ustedes y que yo les hable de que vamos a llevar a cabo las reformas estructurales. Yo no creo en eso. Porque esa es una agenda que nos impusieron desde fuera. Por la tarde, el aspirante del movimiento progresista encabezó un mito en Fresnillo, Zacatecas, donde destacó, como nunca antes, la unidad de la izquierda de ese estado, sobre todo entre la familia Monreal y Amalia García, exgobernadora, quienes han estado enemistados desde hace años. Con la información de Isabel González y Corresponsales, Cadena 3 Noticias. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.